Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Anoche cayó el Betis en Glasgow frente al Celtic en la Europa League en un partido en el que no había nada en juego dado que el Betis estaba clasificado como segundo de grupo pero aún así toca analizar lo que fue el enfrentamiento, algunas actuaciones individuales y también un poquito explicar el devenir, los razones, los porqués de una derrota entre comillas tan extraña frente a un rival peor que el Real Betis Balompié. Por lo tanto es momento de analizar todo lo sucedido y de sacar las poquitas conclusiones que se pueden sacar sobre todo de cara a la unidad B a los suplentes que fueron ayer los que pudieron jugar. ¡Comenzamos! Antes de entrar con ambos 11 quería pararme un momentito a comentaros cuál es la situación actual del canal porque estaréis viendo que prácticamente únicamente hay previa y análisis. ¿Cuáles son las razones? No es que me haya aburrido, no es que únicamente vaya a haber previa y análisis, ni muchísimo menos tengo muchísimas ideas en la cabeza pero si recordáis en aquel tramo fatídico del Betis cuando vaya a Leverkusen, Sevilla y Atlético perdí mi ordenador y aún sigo sin él, aún sigo esperando por tanto no puedo grabar tier list, no puedo grabar esos vídeos de noticias que tanto me gusta grabar y no puedo darle al canal ese puntito de variedad. Esperemos que para Navidad ya esté todo correcto para poder entrar un poquito más en la variedad y tener más contenido. Así que os invito a suscribiros porque espero que en no mucho podamos volver a tener mayor variedad de vídeos en el canal. Entrando con ambos 11, partida el Zeti con Bain en portería, defensa de 4 para Urgate, Bitton, Welch y Skulls, por delante Soro, Shao y McCarthy y arriba Abada, Ayeti y Montgomery. Por su parte el Real Betis con Rui Silva en portería, defensa de 4 para Miranda, Edgar, Pechela y Tor, Rui Silva, por delante William Carballo junto a Paul, línea de 3 media puntas para Joaquín, Lainez y Tello y arriba Borges Iglesias. Entrando ya a analizar lo que fue el enfrentamiento de anoche en Glasgow, el Celtic ya como en aquel partido en la Villa Marín comienza muy fuerte imponiendo un ritmo muy alto y mediante su salida de balón tan novedosa y que poquitas veces vemos en la liga española proponiéndole muchas dificultades al Betis con un ritmo muy alto, saliendo muy bien desde atrás, bastante organizadito, siendo bastante atrevido a la hora de atacar por fuera y aquí el Betis sí que sufre bastante dificultades los primeros 5 o 10 minutos, le cuesta sentarse en el partido, duda en algún momento en la presión, no termina de ir con todo para propiciar balones directos y el Celtic realmente cómodo, le cuesta esto en el minuto 2, un gol a varón parado, donde Pechela que está defendiendo zona no llega a Julián Carvalho que también pasaba por ahí y no está lo suficientemente contundente en fin, una acción a un balón parado en la que creo que no hay ningún error grosero pero que le cuesta al Betis ese gol en contra en prácticamente 2 minutos con el paso del tiempo, paso de los primeros 5 o 10 minutos de juego el Betis comienza a sentarse mucho mejor, a presionar bastante más arriba, adelantar las líneas a propiciar ataques mucho más directos del Celtic en vez de elaborar desde atrás para ganar ese balón directo y la segunda jugada y esto es muy sencillo, cada vez que el Betis conseguía hilar 4, 5, 6 pases cuando conseguía circular un poquito la pelota siempre encontraba espacios el Celtic es un equipo muy alegre que ataca con mucha gente pero que luego para defender sí que tiene muchísimos más problemas el Betis cada vez que conseguía circular la pelota tal y como estáis viendo en pantalla con Joaquín por dentro espectacular, un partido completísimo del portuense Julián Carvalho organizando el equipo desde la base Lainez y Tello con prácticamente total libertad para moverse por los 3 cuartos de campo y con Miranda y Aitor Rival ofreciendo la amplitud intentando romper por fuera mediante esta distribución el Betis le hizo muchísimo daño al Celtic Joaquín recibiendo entre líneas para girarse y mover el juego Miranda con Tello rompiendo por fuera en esa banda izquierda Diego Lainez moviéndose por todo el frente de ataque que por cierto el mexicano no estuvo mal, no paró de intentarlo dejó bastantes buenos detalles pero aún se le pide un poquito más ya hablaremos poquito, bastante sobre Diego Lainez pero algo hay que hablar porque evidentemente la gestión de Peléguinénico en el mexicano pues no es muy normal, que digamos sobre todo por su rendimiento la temporada pasada pero en cualquier caso esos son los minutos que está disfrutando Diego Lainez que son bastante poquitos y de hecho salió en el minuto 60 como comentaba mediante esta distribución con Joaquín, con Tello, con Miranda con Diego Lainez moviéndose por dentro el Betis le hace mucho daño al Celtic ¿qué sucede? que falla todo lo que puede fallar tan sencillo como eso elabora muy bien, genera muy bien, rompe por fuera, pisa el área y una vez que tiene que buscar el golpeo desde fuera del área o rematando un centro lateral falla ocasiones de todos los colores hay un larguerazo de Paul hay un balón muy bueno que deja pasar Borja Iglesias que Joaquín le da al portero prácticamente y es un balón bastante claro un disparo de fuera del área de William Carvallo y lo estoy hablando únicamente de memoria si me parara a mirar es una verdadera pasada todos los ataques, todas las ocasiones que tuvo el Betis en esta primera parte como comentaba, generó de todos los colores jugó muy bien en la primera parte al fútbol pero en el área donde se acaban decidiendo los resultados no estuvo para nada fino por tanto descanso 1-0 abajo en el segundo tiempo vuelve a entrar como el primero el Celtic bastante intenso proponiendo un fútbol de un ritmo muy alto saliendo bien desde atrás un Betis que sufrió bastante en área propia que también les entró un par de balones laterales córner, en fin el Betis entra en la segunda parte con bastantes dudas tal y como en la primera a pesar de estas dudas continúa teniendo ocasiones porque el Celtic es un equipo que intenta ser muy alegre salir de atrás pero que acaba fallando un equipo que de calidad en salir de balones desde mi punto de vista tiene bastantes dificultades y a la mínima que le pongas algún problema que le pongas alguna piedra en el camino acaba tropezando y fallando de ahí al Betis le llega también un par de ocasiones continúa la segunda parte el Betis sigue generando buenas ocasiones porque sigue jugando bastante bien saliendo desde atrás por dentro con Julián Carvallo y Joaquín y por fin en el minuto sesenta y tanto honestamente no lo tengo mirado llega ese empate con gol de Borja Iglesias a centro lateral muy 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 bueno de Joaquín Sánchez llega el empate pero es que en la jugada siguiente un error absurdo de Edgar y sobre todo mejor dicho de sobre todo Edgar y también de Miranda en salida de balón propicia de nuevo ponerse por detrás en el marcador con ese 2 a 1 Edgar intenta regatear muy cerca del área se la quitan Miranda luego no está fuerte al rival le cogen la espalda y le rematan para ese 2 a 1 acto seguido porque los últimos 20 minutos fueron completamente locos canales en profundidad muy 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 buen pase para Borja Iglesias y consigue poner de nuevo el empate el Betis continuaba generando muchísimas ocasiones como comento durante todo el partido y fallando un sinfín de buenas situaciones que estaba generando después de esto del gol de Borja Iglesias llega una jugada que evidentemente marca el devenir del partido y del resultado un penalti que le señalan a Edgar que desde mi punto de vista y del punto de vista de prácticamente todo el mundo es inexistente en la descripción os dejaré un tuit mío que os invito por cierto a seguirme en Twitter para que podáis ver la acción aquí en YouTube no la puedo poner porque me chapan el canal por copyright pero aún así os la dejo en la descripción el tuit para que la podáis ver y lo analicéis vosotros mismos pero es un penalti que evidentemente no existe y que marca el resultado porque supone el 3-2 tras el gol en contra del Celtic el Betis pues se va obligado a tirarse a asumir muchos riesgos y deja bastantes espacios en la defensa casi le cae el cuarto al contragolpe pero es que aún así sigue generando muchísimas ocasiones y también fallándolas fue uno de esos partidos lo puse en Twitter en los que parece que se han alineado los planetas para que falles lo que no se puede fallar prácticamente nunca porque son ocasiones realmente claras y un futbolista de este nivel no suele fallarlas hay en el descuento una de Juanmi solo delante de la portería que la manda el larguero después el rebote de Wiranjo se la despeja un central en fin parece todo un poquito surrealista un poquito anecdótico porque cuando fallas tanto prácticamente pasas a no poder creértelo en conclusión un par de errores atrás como el acción a balón parado del minuto 2 y luego los de Edgar después Miranda después rival más el penalti inexistente más las ocasiones que falla el conjunto de Periblanco suponen la derrota en Glasgow no supone en mi opinión un tropiezo porque no había nada en juego porque el equipo no dio una imagen preocupante y creo que estuvo a la altura sobre todo a nivel de actitud y de intensidad de un duelo como el de ayer en el que no había nada en juego pero se le fueron sumando varios factores yo diría sobre todo lo que falló de cara a puerta para que se fuera de vacío de Glasgow al fin y al cabo pierde por el rendimiento en las áreas en la propia falla un par de veces y en la contraria falla no sé 7, 8, 9 ocasiones clarísimas de gol aquí también entra la fortuna la suerte porque hay un par o tres largueros que si van un centímetro más abajo es gol pero esto es fútbol y ya sabéis que en las áreas se terminan los resultados como siempre comentamos en el canal y ayer el Betis no estuvo para nada fino Joaquín me parece que hizo un verdadero partidazo estuvo realmente bien jugando por dentro después cuando entra Canales tirado en banda derecha recortando y buscando centro con muchísima tensión Sergio Canales también muy buenos minutos cuando salieron del banquillo para organizar al equipo para comenzar a distribuir para ir esquematizando todo el juego de Manuel Le Pellegrini y también con la asistencia a Borja Iglesias Miranda me volvió a dejar bastante frío atrás y arriba que tampoco eligió bien y no estuvo para nada fino Christian Tello creo que no hizo un mal partido Diego Lainez lo intentó una vez tras otra también el Celtic digamos que repartió bastante topa y esto para el mexicano es bastante complicado pero en general un partido del Betis que yo personalmente no lo puedo calificar de malo porque se le fueron sumando varios factores que al final hicieron que el Betis se fuera de vacío anoche en Glasgow hasta aquí el vídeo de hoy como siempre os digo dejad un like si os ha gustado suscribíos si no lo estáis y nos vemos en la próxima nos vemos por cierto en la previa del Betis Real Sociedad que se nos viene este domingo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!